Oye, Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorros en esta temporada de huracanes. Tiene la mejor combinación que es Castrol y Ecomax. El aceite de Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida y los productos de Castrol están en las tiendas de Max Store, junto a muchos otros de primera necesidad. Ahorra más con Ecomax, búscanos en Facebook e Instagram para más concursos y ofertas. Bueno, yo tengo aquí el motor de Ecomax, yo tengo seis cilindros y esos cilindros se llenan con cuartos de aceite. Castrol. Yo tengo el primer participante, vamos a conocerlo. Crismarí, buenas noches. Crismarí, ¿cómo estás? Prende el micrófono. Prende el micrófono, Crismarí. Ahí está Crismarí. Ahí está. Crismarí, ¿estás bien? Sí, ¿y ustedes? ¿Todo bien? ¿Estás ahí con tu familia, en tu casa? Sí. ¿De qué pueblo son? De Vegabá. Crismarí, yo tengo el cilindro uno, dos y tres. ¿Cuál de estos cilindros, adelante, tú quieres llenar, tú quieres jugar con el uno, con el dos o con el tres? Con el dos. Con el dos, ok. Ahora, este es tu cilindro. ¿Con cuántos cuartos de aceite tú crees que ese cilindro se llena, mira, hasta esta marca? Si el aceite llega hasta aquí, hasta esta marca, tú te vas a llevar los 200 dólares. ¿Cuánto? Es más, adelante. ¿Con qué cuarto quieres jugar? ¿Con el Castrol, GTX, Ultra Clean o con el Edge? ¿Cuál cuarto quieres jugar? Con el Edge. ¿Con el Edge? Edge. S-L-E-X, muy bien. Ahora, mi amor, Crismarí, esto se pone interesante ahora. ¿Con cuántos cuartos tú crees que tú llenas tu cilindro para marcarlo hasta aquí? ¿Con cuántos cuartos? Con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco. ¿Cuántos? Abre el cilindro. Míralo el cilindro aquí, míralo aquí. Ahí está. Tiene que llegar hasta aquí. Con uno, con dos, con tres, con cuatro, tú me dices. Con uno. Con uno. Ok. 200 dólares en juego. Son buenos. Ahí está su dele que en su vida ha echado aceite a un carro. Castro-Ledge. ¿Cómo va a ser? No diga eso. Ha diseñado con la más avanzada tecnología para los carros más exigentes. El Castro-Ledge. Vamos a ver. Dijo uno. Uno. ¡No! Gracias, Crismarí. Gracias por haber participado. Pero tengo otro participante. Tengo a Omar. Omar, buenas noches. Buenas noches. Omar, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Omar, tú eres el que ha tratado de participar y te has frisado como 18 veces, ¿verdad? Sí, está el mismo. Pero tranquilo, que te dimos la oportunidad nuevamente. Oye, está en la antena montada ahí. Y hoy te ves bien. Hoy te ves bien. Ok. Era que tenía el internet de latín y ya lo cambió. Exacto. Ok. Mi amigo, tengo el cilindro uno, el dos o el tres. ¿Con qué cilindro quieres jugar? ¿Con el uno, con el dos o con el tres? Con el tres, con el tres. Con el tres. Ok. Ahora, ¿cuántos cuartos de aceite necesitamos para que el cilindro tres llegue hasta ahí? Mira, y tengo los aceites por aquí, J.D. Herrera. El magnatec y tenemos el high mileage. ¿Cuál tú quieres? ¿El magnatec o el high mileage? El magnatec. El magnatec. Ahora, ¿cuántos cuartos de magnatec tú quieres para? Uno, dos, tres. ¿Con cuánto se llena? Por 200 dólares. Míralo aquí. Él cogió el... El tres. Enséñame de nuevo la marca. Ahí está la marca. Mira la marca ahí. No, el... Sí, el magnatec. Y ese cilindro. Este cilindro. ¿Cuántos cuartos va? Dame con tres. Con tres. Del magnatec. Omar escogió el control magnatec. Protección instantánea desde el arranque. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Si llega la raya, el aceite. Castrol. Vamos allá. ¡Ay! 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 ¡Cantra que mucho tenía! ¡Mucho rinde! Échale, échale más. Échale más. Le faltan. Le falta ahí. Creo que vamos bien. Échale otro. Sudeli, vamos a ver. Vamos, Sudeli. Que se lleven los 200 dólares. Que son tres, ¿verdad? Sí. Sí. Tres. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está Sudeli. Vamos a ver. Y... Y... ¡No! ¡Se acabó! Gracias por haber participado, mi amigo Omar. Gracias por haber participado. La próxima semana subimos a 400 dólares. Pero, mis amigos, ahora, mira quién está ahí. Pero antes, como para los dos participantes, a Patrick Marie y para Omar, como Ecomax siempre te da más, vamos a darle una gift card de gasolina de 50 dólares para los dos. ¡Eso! Así que todo el mundo gana. ¡Ecomax la gasolina que te da, Max! Muy bien. Pero ahora, señoras y señores, lo que estamos esperando, vamos a mover a Finito. Ahí está José, que vino a sacar a Finito, a destronarlo. José dice que se lleva a Finito. Óyeme. ¡Qué rayo! José está grande. Esto hay que verlo, esto hay que verlo. José, ¿de qué pueblo eres? Contéstame ahí al micrófono. De Canóvana. José, ¿y tú trabajas? ¿Estás trabajando? ¿Qué haces? Soy enfermero del CTS de Río Grande. ¡Muy bien! Un niño de discapacidad intelectual. José, gracias por tu trabajo. Y le vamos a dar un fuerte aplauso a todos los enfermeros, doctores de Puerto Rico que están dando la milla extra por nosotros. ¡Eso! La primera línea. José, tiene 10 segundos para sacar a Finito las dos piernas del cuadro. Si lo sacas, te llevas 400 dólares. ¡Uy! ¡Está bueno! Y esto sigue subiendo. Así que, José, Finito, Finito. Ayer le sacaron un pie. Ayer le sacaron un pie. Vamos a ver cómo le va, José. Preparado. José, buena suerte, enfermero. Vamos arriba. 10 segundos. Cuando te diga, José. Ahí está. Preparado. Señoras y señores. 10... ¡Oh, oh! Lo veo. Ahí tiene el truco, Adolfo. Tiene el truco montado. Tres. 10 segundos en pantalla. Preparado. José. Tres. José está preparado. Los 10 segundos en pantalla, por favor. José se trajo los 10... Los tenis de agarre. Los tenis de agarre está... Los tenemos en pantalla acá. 10 segundos. Tiempo. ¡Ya! 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡No pudo ser! ¡Wow! José, gracias por haber participado. Te felicitamos por tu gran labor como enfermero. Y de parte de acá, de todos los técnicos, gracias. Gracias, José. ¡Gracias! Pero ahora voy a jugar contigo en tu casa. Voy a jugar contigo en tu casa. Tengo. ¿Tú sabes cuánto dinero tengo? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuántos chavos hay para mis amigos? ¿Cuánto? ¡400 dólares! ¡400! ¿Cuántas Oreos hay en el recipiente? ¿Cuántas Oreos por 400 dólares hay en el recipiente? Primera llamada. ¡Hello! ¡Buenas noches! ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! ¡Está fácil hoy! ¡Está fácil! ¡Hola! ¿Quién me habla? ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡Fácil! ¡Hay menos de 200! ¡Fácil! ¡Eduardo! ¡Ajá! ¡Te di un like! ¡Me estás mirando a llamar aquí! ¡Hay menos de 200 Oreos! ¡Está bien fácil! ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¡1, 7, 2! ¡1, 7, 2! ¡Buen número! ¡Buen número! ¡1, 7, 2! ¡Buen número! ¡No! ¡Hay menos de 1, 7, 2! ¡Hay menos de 1, 7, 2! Y le tengo una información bien importante. Mira. ¿Hay algo mejor que unas Oreos? Porque Oreo es la galleta favorita de la leche. La marca de galleta número uno del mundo. Ideal para disfrutar momentos divertidos con familia y amigos para conectarnos. Oye, Alex, todos aquí queremos saber cuántas Oreos hay porque estamos ready para meterle con un vasito de leche. ¡Qué rico, Oreo! Mis amigos, los chicos de Oreo, para que sepan que pueden traer siempre los paquetes. Aquí, aquí nosotros, después que terminamos, está Ray Mundi, está Jaycee, que pica más que un gallo ciego. Ahí está. Y mira, ahí él... Sí. Sí. Y lo tuvieron que bajar. Bueno. Vamos a la próxima llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Hay menos de 172 Oreos. ¡Está fácil! Hay menos de 172. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Félix de Cuamo. Félix de Cuamo. ¡Hey! Félix, yo tengo una duda. ¿Cómo se dice Cuamo o Cuamo? Cuamo, Cuamo. Cuamo. Es que es diferente. Es Cuamo. Sí, sí. La gente de Cuamo dice Cuamo. Y yo de las piras le digo Cuamo. Si eres local, lo dice diferente. Cuamo, exacto. Y si es Gringo, dice Cuamo. Ahí está, saludos. Saludos a Tato allá, mi amigo. Allá, Dafne Tato. Vamos allá, mi amigo. Gracias, gracias. ¿Cuántas Oreos hay por 400? 1,50. 1,50. No, hay menos de 150. Gracias, mi amigo. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Hay menos de 150. Está fácil. Viene, vamos arriba. Hello, buenas noches. Próxima llamada. Menos de 150. Menos de 150. 641-2178. Es un número fácil. Sí, ¿quién me habla? Norma de Miami. Norma. Norma. ¿Cuántas Oreos hay? Hay menos de 150. ¿Cuántas Oreos hay por 400 dólares, mi amor? 99. 99. ¿Cómo? No, hay más de 99. Ahora fue. Próxima llamada. Próxima llamada. Esto se está cerrando, Jadie. Más de 99, menos de 150. Viene, llévatelos. Hello, buenas noches. Hello, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Estoy hablando, Andrés. ¿Quién? Andrés. Andrés, ¿de qué pueblo? De Maricao. Maricao, ese es el ganador. Ganador. Andrés, hay más de 99 Oreos y menos de 150. ¿Cuántas Oreos hay por 400 dólares? ¿Cuántas Oreos? 146. 146. No, hay menos de 146. Última llamada. Hello, buenas noches. Última llamada. Hello. 641-2178. Ahí está Cancela tirando el numerito de él. Está cerca, está cerca. Está cerca. Cancela siempre las cuentas. Es que está fácil el número. Está fácil. Última llamada. Hello, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Sonia. Sonia, mi amor, ¿de qué pueblo? Cataño. De Cataño, Sonia. Hay más de 99 Oreos y menos de 146. ¿Cuántas Oreos hay? 110. No. 110. Ay, ay, ay. 110. ¿Estás segura? O un poquito más para arriba, o un poquito más para abajo. No, me quedo ahí. 110 a la una. 110 a la dos. 113. Ay, fácil. Gracias, mi amor. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Este en Puerto Rico gana. Ya me invito a que dice Finito por 200 dólares. Y llévate la compra. ¿Se la llevan o no se la llevan? Há. Dios. Vamos a una pausa.